Hola que tal amigos en esta ocasión vamos a hacer un pez gigante con tres globos el primer globo que vamos a utilizar es un globo del 270 el cual vamos a medir a la mitad, checamos que las puntas estén bien vamos a torcer en el tecido después vamos a soltar una bolita y la vamos a hacer pellizco una vez que tengamos esta bolita vamos a sacar otra del lado contrario torcemos y le hacemos pellizco de la misma manera una vez que tenemos ya hecho esto vamos a tomar un globo del número 9 y lo vamos a enredar en nuestro pellizco ya que tenemos nuestro globo enredado vamos a juntar las puntas del 270 vamos a torcer y le damos una vuelta ya casi tenemos nuestra figura ahora vamos a tomar un globo del 260 que vamos a inflar muy poco le vamos a cortar el excedente como pueden ver le cortamos el excedente y lo vamos a introducir aquí en la parte de adelante acomodamos todo nuestro globo y le vamos a dar los toques finales con un marcador vamos a ponerle aquí sus ojitos y vamos a poner aquí las escamas y ahora sí tenemos nuestro pez gracias